La notita sobre la cual está basada, sobre los fulganos que tienen estanes de canicas, por ejemplo, fuera del metro o en algunas ferias, pues son truculentos bastante. Es un jueguito de canicas. Tiene hoyitos y los hoyitos tienen números. Y hay una lista de diferentes sumas, te dan ciertos premios, ¿no? Si alcanzas 100, te dan un no sé qué. Se van sumando los valores, entonces lo que hacen es que te dicen, antes le tire 3 gratis o algo así, y a la hora de que cuentan, cuentan mal y cuentan muy arriba. Entonces te dicen, ah, ya nomás le faltan 25 para ganar, bla. Y entonces la gente dice, ah, sí, yo, ¿cuánto vale el tiro? Ah, pues el tiro vale 20 pesos. Entonces tiran y ganas 5 puntos. Ah, ya ven 80, este, este, ah, el siguiente cuesta 40, pero ya nomás le falta y entonces la gente termina echando unos 600 pesos, 800 pesos, así, una, este, como que ya estás a la mitad, entonces no te quieres echar. Por eso se llama canicas e ilusión. Sí, entonces está más la idea de, como de las chelerando así. De todas maneras, sí. Este, yo, yo lo veo esto, corréjeme si me equivoco, pero es decir, yo lo veo como, eh, súper festivo el final. O sea, como es que... Sí. Es la fiesta al final, entonces... Siento que no debería tener ataduras metronómicas. Exactamente. Y no las debería tener, o sea... Siento que no 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 debería tener, o sea... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!